Es interesante ver cómo los distintos pueblos evolucionaron a lo largo de la historia. En cierto sentido se asemejan a organismos vivos, siendo cada individuo que lo compone una célula del mismo. Y como los organismos, algunos pueblos murieron, otros se mantuvieron más o menos del mismo tamaño, y otros crecieron. Esta analogía tiene sus límites, ya que por ejemplo es común que individuos de otros pueblos sean asimilados, por ejemplo. Y hablo de esto porque hoy quería tocar algunos datos demográficos que pueden resultar interesantes o curiosos, y nos muestran un poco de la realidad de varios pueblos, y tal vez de cuáles fueron las estrategias más exitosas de los mismos. La población mundial de griegos se mantuvo constante en alrededor de 10 millones desde la época de Alejandro Magno hasta ahora. Este dato es bastante engañoso, ya que hubo periodos durante los cuales la población griega cayó muy por debajo de esa cifra. Llegando a su mínimo a principios del siglo XIX con 3 millones y medio. Lo que sí es cierto es que la población griega actual es casi la misma que durante la época de Alejandro, alrededor de 10 millones. El porcentaje de griegos en comparación a la población mundial se desplomó del 5% en esa época a poco más del 0,1% en la actualidad. ¿Cuáles son las naciones que más crecieron desde el medioevo hasta hoy? Al comparar las poblaciones de varios estados nacionales modernos con sus contrapartes medievales, se abre un panorama interesante. Todas estas cifras que voy a hablar son aproximaciones, no son cifras exactas. Francia creció solo 3 veces, de 20 millones a 65 millones. Inglaterra alrededor de 10 veces, de 6 millones a 56 millones. Italia alrededor de 7 veces, de 9 millones a 58 millones. Alemania poco más de 8 veces, de 10 millones a 82 millones. India 14 veces, de 100 millones a 1.400 millones. Aunque esto subiría si incluyéramos a Pakistán y Bangladesh. China también 14 veces, de 100 millones a 1.400 millones. Los bizantinos griegos permanecieron en solo 10 millones, como dijimos previamente. Y Rusia creció 25 veces, de 6 millones a 147 millones. Así que podríamos decir que crecer en territorio, como hizo Rusia, da pie a un crecimiento demográfico que lo acompaña. Y esto tomando en cuenta que la colonización rusa no fue tan exitosa como en los casos de otros países como Estados Unidos o Argentina. Si tomamos este último, la población de ese país era de alrededor de 600.000 en 1810 y pasó a poco más de 40 millones en 2010. Lo que significaría que la población argentina creció 65 veces en 200 años. Si vamos a una escala continental, los cambios también son importantes. Mientras que tanto Europa como China tenían 100 millones en la Edad Media, ahora China tiene el doble de habitantes, 1.400 millones comparados a los 750 millones de Europa. Esto está relacionado directamente al atraso de China. La transición demográfica tardía dejó más tiempo para que la población se disparara. Siguiendo con esta comparación continental, en 1900 la población de Europa era de alrededor de 400 millones de habitantes, que era el quíntuple que la de África, de alrededor de 80 millones. Para 2010 la población de África, en las estimaciones más altas, sería de 4.000 millones de personas, que son 8 veces mayor que la de Europa si tomamos las estimaciones medias, que dan alrededor de 650 millones para ese mismo año. Si tomamos las estimaciones más bajas de 400 millones para Europa, entonces la diferencia sería de 10 veces. ¿Fueron los turcos los grandes triunfadores demográficos del siglo XX? En 1914 había 13,7 millones de turcos, frente a 10 millones de armenios y griegos, combinados. Es decir, una proporción de 1,3 a 1. Además, había 170 millones de habitantes en el imperio ruso. Actualmente hay 80 millones de turcos, frente a 13,7 millones de griegos y armenios combinados, una proporción de 6 a 1. Y en Rusia la población es de 147 millones. Hay que señalar que los datos sobre los turcos son engañosos, ya que muchos de los habitantes de Turquía se identifican más como kurdos. Estos son alrededor de 15 millones en ese país. Además, tienen una tasa de crecimiento mucho más alta que los turcos étnicos, por lo que no es descabellado pensar que en algún momento Turquía se convierta en el país de los kurdos más que de los turcos. Así que estos fueron 5 datos demográficos que me parecieron interesantes. Espero que les haya gustado el video. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta. ¿Conoce algún dato demográfico que les parezca interesante? Los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon donde pueden acceder a contenido exclusivo. Además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal, mis otros dos canales, Megavisión Mundial e Hipernada. Nos vemos pronto. Saludos.